Déjame besarte Déjame besarte con el corazón Déjame decirte que te llevo dentro Que mi cuerpo entero vibra de emoción Déjame decirte que te llevo dentro Que mi cuerpo entero vibra de emoción El amor nos unió En la primavera de la tentación Fuiste mía, yo de ti Con el alma entera de mi corazón El amor nos unió En la primavera de la tentación Fuiste mía, yo de ti Con el alma entera de mi corazón Déjame besarte tu boquita ardiente Déjame besarte tu boca sensual Déjame decirte lo que el alma siente Cuando está rendida ya de tanto amar Déjame decirte lo que el alma siente Cuando está rendida ya de tanto amar El amor nos unió en la primavera de la tentación Fuiste mía yo de ti, con el mentera de mi corazón El amor nos unió en la primavera de la tentación Fuiste mía yo de ti, con el mentera de mi corazón El amor nos unió en la primavera de la tentación Fuiste mía yo de ti, con el mentera de mi corazón El amor nos unió en la primavera de la tentación Fuiste mía yo de ti, con el mentera de mi corazón 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 Con el mentera de mi corazón